poder inaugurar esta antena aquí en canoas esta antena tiene que servirnos para que sea un vehículo para mejorar otras oportunidades uno podría partir la historia antes y después del acceso a internet créanme que son sus caras sus sonrisas sus aplausos sus necesidades las que nos motivan todos los días a levantarnos a trabajar duro por esta parte proyecto de talento tec este es un proyecto bajo la metodología de bootcamp es un modelo de formación práctico y rápido y rápido porque esto es un programa de cuatro meses nuestra segunda gana puesta es la innovación aquí en ibagué y en el espinal vamos a construir dos centros de información de inteligencia artificial ya están contratados ya estamos haciendo los estudios de suelos y ahora estamos aquí inaugurando las zonas comunitarias para la paz en el magdalena estamos hoy conectando 28 zonas comunitarias que consiste en internet para las escuelas que ustedes lo pueden tener internet para la comunidad alrededor de la escuela queremos desde el gobierno desde el ministerio de la stick transformar el magdalena y estamos muy contactos con que estamos logrando estoy muy contento en nombre del gobierno del cambio en nombre del presidente de realmente traerle hoy armeo seis antenas funcionando y tres más en el próximo año para nueve antenas que beneficiarán por lo menos a 28 heredas que hoy no tenían conectividad y desde aquí desde santa bármara de pinto vamos a entregar 269 sedes electrónicas la posibilidad de que tengan correo electrónico 25 alcaldías 161 colegios del magdalena 31 hospitales 18 personerías 19 consejos la asamblea la contraloría y otras tres entidades para que ellos puedan prestarle sus servicios a la comunidad de una manera eficiente ministerio ministerio tic